¿Qué tal amigos? Saludo cordial para todos y bienvenidos a un nuevo segmento informativo aquí en nuestro canal. Damos paso a toda la información, noticias internacionales. Estados Unidos le envió un mensaje de advertencia a Rusia. Cualquier acción de escalada de Rusia sería de gran preocupación para Estados Unidos, como lo sería para Letonia. Y cualquier agresión renovada desencadenaría graves consecuencias. El Kremlin le responde de manera inmediata a los Estados Unidos. El presidente ruso Vladimir Putin señaló que es momento de avanzar. El punto no es mandar o no mandar tropas. Lucharon a luchar. El punto es reparar los lazos. La OTAN amenaza a Rusia sobre cualquier acción provocadora a Ucrania. Si Rusia emplea la fuerza contra Ucrania, esto tendrá su coste, tendrá consecuencias. Hacemos un llamamiento a Rusia a la desescalada. Rusia ve como inaceptable que Ucrania se convierta en un trampolín para iniciar con Occidente un conflicto con Rusia. No ignoraremos esas amenazas para la seguridad de Rusia. Reaccionaremos apropiada y adecuadamente a la situación. Blinken apoya una resolución diplomática del conflicto entre Rusia y Ucrania. Hemos visto el libro de jugadas de Rusia muchas veces y parte de ese libro de jugadas es intentar crear y fabricar una supuesta provocación como justificación para algo que Rusia planea hacer desde el principio. El Ministerio de la Defensa de Rusia ha expuesto en las últimas horas que han sido detenidas personas que tendrían misiones de realizar atentados en Rusia y son de origen ucraniano. Rusia denuncia que Ucrania ha desplegado a más de 125 mil militares a la frontera ucraniano-rusa. Reaccionaremos apropiada y adecuadamente a la situación. Tenemos control absoluto de nuestras fronteras y estamos totalmente preparados para cualquier escalada. Bielorrusia anuncia por su parte ejercicios militares conjuntos con Rusia en la frontera con Ucrania. Indonencia también anunció ejercicios militares con Rusia. Rusia destruyó satélite militar de Estados Unidos según había Punta Pro. Y Japón se llevó sorpresa al final del día con Rusia tras su última jugada en el ajedrez de la captura de las Islas Kuriles por parte del ejército nipón. Aquí empiezan las noticias de último minuto. Aquí está el desarrollo de las noticias. En nuestro canal Noticias de Última Hora, si son nuevos, nos invitamos a suscribirse, a dejarnos su comentario y dejarnos la manito arriba si les gusta el contenido. Este es el contexto noticioso para hoy. Hola, ¿qué tal? Saludos a nuestros seguidores. Como ustedes vieron en el video anterior, el presidente de la Federación de Rusia habló de lo que podría pasar si Ucrania emprende una acción militar contra Rusia por el tema del Donbass. Pero aquí vamos a informarle a nuestros seguidores cuál fue la advertencia que fue entregada por el secretario de Estado de los Estados Unidos en cabeza de Antony Blinken a los medios de comunicación norteamericanos. El jefe de esta cartera dijo que cualquier acción de Rusia en escala sería de gran preocupación para los Estados Unidos. Estas fueron las advertencias de Blinken a Rusia en las últimas horas en medio de las graves tensiones entre Ucrania y la Federación de Rusia y, según Estados Unidos, tienen estudiado muy bien los movimientos de Putin y cuáles son sus objetivos con el actual panorama. Hemos visto el libro de jugadas de Rusia muchas veces y parte de ese libro de jugadas es intentar crear y fabricar una supuesta provocación como justificación para algo que Rusia planea hacer desde el principio. Por otro lado, contrario a las advertencias de los Estados Unidos, el presidente de Rusia ha pedido que el objetivo será avanzar en la reparación de los lazos entre estas naciones y mirar el porqué de las tropas que se llevan a lado y lado de la frontera. El presidente ruso, Vladimir Putin, señaló que es momento de avanzar. El punto no es mandar o no mandar tropas. Luchar o no luchar. El punto es reparar los lazos. Bueno, saquen sus propias conclusiones, amigos de Noticias de Última Hora, respecto a las posiciones de los dos gobiernos y las declaraciones entregadas a los medios de comunicación. Recurrimos que la Unión Europea ha dicho que los movimientos de Rusia en la frontera es un movimiento no muy normal y alertó al mundo sobre una posible invasión de Rusia a Ucrania. Y en las últimas horas, el gobierno que preside Volodymyr Zelensky en Ucrania decidió mostrar músculo en la frontera realizando maniobras militares y enfatizó a los medios que el gobierno y las fuerzas de Ucrania tienen total control de la frontera ruso-ucraniana y que están preparados a responder ante cualquier escalada de Rusia. Esto dijo el presidente de Ucrania. Tenemos control absoluto de nuestras fronteras y estamos totalmente preparados para cualquier escalada. La organización del Tratado Atlántico Norte también envió un mensaje al presidente Vladimir Putin advirtiéndole las consecuencias de cualquier agresión a la nación ucraniana. Así lo dijo el secretario de la OTAN, Jane Stoltenberg, a los medios internacionales y le hace un llamado a Putin para desescalar el conflicto venidero. Si Rusia emplea la fuerza contra Ucrania, esto tendrá su coste, tendrá consecuencias. Hacemos un llamamiento a Rusia a la desescalada. Este conflicto le estaría dando a Ucrania razones para que la OTAN lo integre a la organización y para el Kremlin, cualquier ayuda y ampliación militar por parte de la OTAN a Kiev será considerado como una línea roja por parte del presidente Vladimir Putin. Esta fueron las palabras del líder de Rusia. No ignoraremos estas amenazas para la seguridad de Rusia. Reaccionaremos adecuada y apropiadamente a la situación. Recordemos que a inicios de este año Rusia desplegó un amplio arsenal militar y ejército a la frontera ruso-ucraniana y en abril también la Federación de Rusia llevó decenas de miles de unidades militares a una zona que ponía a punto de tiro a Ucrania. Rusia en ese entonces respondió que todo obedecía ejercicios militares y luego de una semana decidió retirar algunos equipos y personal militar. Aún conserva bastante cantidad de soldados y equipos bélicos en la frontera. Desde los Estados Unidos, expertos militares hablan que las últimas maniobras de Rusia no fueron visibles, según las palabras del secretario de Estado Antony Blinken. Esta situación lleva a un temor excesivo por parte de Ucrania que teme que se repitan las acciones de Rusia provocadas en el 2014 y tropas de la Federación de Rusia que entraron a Ucrania, se anexaron a Crimea y desde entonces el conflicto ha sido intenso entre los separatistas apoyados por Rusia y las fuerzas de Ucrania por el Donbass, a pesar de los muchos intentos que se han presentado para crear diálogos entre Rusia y Ucrania para salvar los lazos. El conflicto sigue aún vigente. El ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Larrof, en las últimas horas declaró este jueves que es categóricamente inaceptable la transformación de los países vecinos de Rusia en un trampolín para el enfrentamiento con Moscú. Estas fueron las palabras del ministerio. La transformación de nuestros países vecinos es un trampolín para el enfrentamiento con Rusia. El despliegue de las fuerzas de la OTAN en las inmediaciones de áreas estratégicamente importantes para nuestra seguridad es categóricamente inaceptable, aseguró el ministro. El canciller precisó que en breve Moscú presentará propuestas para el desarrollo de acuerdos que excluyan cualquier avance de la OTAN hacia este, dijo. El Kremlin espera que se analicen seriamente y sin excusas. Creemos que la OCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, puede jugar un papel muy importante. El escenario de pesadilla de una confrontación militar que nuestro continente experimentó después de la conocida doble decisión de la OTAN está regresando, advirtió. Europa está en silencio y el bombeo militar de Ucrania está en marcha, lo que alimenta el ánimo de Kiev para sabotear los acuerdos de Minsk y alimenta la ilusión sobre una solución militar al conflicto, aseveró Larrof. La organización debe de enviar la señal clara a Kiev de que es inaceptable revisar los acuerdos de Minsk, que son una base indiscutible para un asentamiento. La crisis interna de Ucrania no se superará, mientras el actual régimen de Kiev eluda el cumplimiento de todas sus obligaciones legales internacionales de un diálogo directo con Donetsk y Lugansk. Nadie debe fortalecer su seguridad a costa de la seguridad de los demás. Por otra parte, el diplomático subrayó durante su reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, celebrada en la misma jornada, que la expansión de la alianza de la OTAN hacia esta afecta a la seguridad de Rusia. Asimismo, recordó en sus palabras que el principio de la indivisibilidad de la seguridad, incluso en la OCE, el Consejo de Rusia-OTAN establece que nadie debe fortalecer su seguridad a costa de la seguridad de los demás. El ministerio hizo hincapié en que Moscú no está interesado en conflictos. Sin embargo, agregó que si la OTAN afirma que nadie tiene el derecho de dictar a un país que desea unirse a la OTAN, sí puede hacerlo o no. Entonces, cada estado tiene derecho a decir o a elegir la forma de garantizar sus intereses legítimos en el campo de la seguridad. Sin embargo, desde Occidente, Blinken rechazó las acusaciones de la OTAN que constituya algún peligro para Rusia, sobrevallando que la organización represente una alianza defensiva. No somos una amenaza para Rusia. No tenemos intenciones agresivas hacia Rusia, insistió. Pero según el secretario de Estado, el propósito de la OTAN es garantizar medidas defensivas eficaces para proteger a sus miembros y socios de la agresión. La idea de que Ucrania represente una amenaza para Rusia, o en realidad que la OTAN represente una amenaza para Rusia, es fundamentalmente incorrecta, concluyó el diplomático estadounidense. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, este jueves, también durante una conferencia de prensa, dijo que Washington apoyaría una resolución diplomática de la situación en Ucrania a través de la implementación de los acuerdos de Minsk. Estados Unidos prefiere trabajar con ambas partes y apoyar una resolución diplomática a través de la implementación de los acuerdos de Minsk de la manera en que podamos, señaló el alto cargo. De otro lado, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, en cabeza de María Zajarova, ha dicho este miércoles que Ucrania ha desplegado la mitad de su ejército en la zona del conflicto en Donbass, destinando a la región más de 125.000 militares y armamento pesado. Alerto de la siguiente manera, la funcionaria de Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están aumentando su fuerza reuniendo equipo pesado y personal. Según algunos informes, el número de tropas ucranianas en la zona del conflicto ha llegado a más de 125.000 y esto es la mitad de la composición total de las Fuerzas Armadas del país. Asimismo, la vocera del Ministerio de Rusia señaló que las autoridades ucranianas no se muestran dispuestas a resolver pacíficamente el conflicto en Donbass y que el Kremlin está seriamente preocupado por el incumplimiento de los acuerdos de Minsk por su parte. Provocó una gran preocupación el curso de Kiev para desmantelar el proceso de Minsk y el rechazo de facto de Kiev a los intentos de resolver pacíficamente el conflicto en Donbass, dijo. Zaharov alertó que, de acuerdo con los datos de la Misión Especial de Vigilancia Occe en Ucrania, en la región se han producido violaciones del régimen del alto al fuego, no solamente a nivel local, sino a lo largo de toda la línea del contacto y en las últimas semanas hay cantidad en algunos días que superó los máximos de la misión, registrándose antes de que entraran en vigor las medidas adicionales para fortalecer al régimen del alto al fuego el 22 de julio del 2020. La portavoz dejó en claro que la política de la OTAN hacia la crisis que está viviendo Ucrania calificó su suministro de armas a Kiev como un enfoque cínico hacia la situación del país. En Londres anunciaron su intención de enviar a Ucrania 600 militares británicos, proporcionar este tipo como ellos consideran de asistencia al Estado, donde el conflicto interno está lejos de resolverse. Occidente debe entender que simplemente se está convirtiendo de manera automática en el cómplice de los crímenes contra la población civil. En Ucrania, aseveró la funcionaria Zaharov. Rusia realizará los primeros ejercicios del mundo con arma hipersónica. Rusia tiene la intención de realizar ejercicios militares estratégicos a gran escala utilizando todo el espectro del arsenal de armas hipersónicas del país. Los ejercicios serán denominados TUNDER y se llevarán a cabo el próximo año. Mientras, se está planeando utilizar sistemas de misiles hipersónicos estratégicos y sistemas de misiles tácticos. Según informa It's Bestia, actualmente se estudia la posibilidad de incluir sistemas de armas hipersónicas en los ejercicios estratégicos TUNDER 2022 y durante estas maniobras está previsto elaborar los métodos de su aplicación. Es cierto que los interlocutores se negaron a decir si se planean lanzamientos de entrenamiento de combate de armas hipersónicas. El uso de estos sistemas de combate hipersónicos en las maniobras es el comienzo del trabajo para su integración en el sistema de la defensa, informó el diario It's Bestia. Hasta la fecha, Rusia está oficialmente armada con un complejo herido hipersónico Alvanger, así como un sistema de misiles de aviación Dyer. Sin embargo, dado que desde principios del año Rusia adoptará oficialmente el misil hipersónico Zircon involucrado en maniobras militares únicas, cabe señalar, además que de trabajar en la interacción de varias unidades durante los ejercicios, se planean enviar una señal a Occidente de que Rusia tiene armas y que la OTAN no tiene protección, lo que debería convertirse en un disuasivo para Occidente. En las últimas horas, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, expresó sus intenciones de realizar ejercicios conjuntos con el ejército bielorruso y ruso en la frontera con Ucrania. Anteriormente, el Ministerio de la Defensa de Bielorrusia había señalado un aumento de la actividad militar por parte de Ucrania y los países europeos vecinos, y esto no se puede dejar sin una respuesta adecuada. El departamento contó y ordenó tomar medidas de represalia, informa Rianovosti. Lukashenko confirmó que ya había hablado sobre ejercicios conjuntos con el presidente ruso Vladimir Putin. Los líderes de los países llegaron a la conclusión que realizar maniobras militares en dos etapas con una diferencia de un mes, la primera etapa de las maniobras comenzaría en breve, ya que se han completado los preparativos. Hemos acordado con el presidente Putin realizar ejercicios conjuntos en la frontera del sur, en la frontera entre Belarus y Ucrania, dijo Lukashenko a los medios de comunicación y también habría dicho en las últimas horas que, de producirse un conflicto militar entre Ucrania y Rusia, Bielorrusia no se haría a un lado y prestaría todo su apoyo militar a la nación rusa. El Servicio Federal de Seguridad Ruso informó este jueves sobre varios arrestos en relación con la planificación de un atentado en Rusia por parte de agentes de inteligencia militar de Ucrania, citado por TASS, comunicaron desde el servicio de prensa de la FSB que efectivos de los servicios de seguridad detuvieron a un agente del directorio principal de inteligencia del Ministerio de la Defensa de Ucrania enviado al territorio del país con el propósito de cometer un acto terrorista. Desde el FSB precisaron que los detenidos fueron identificados como Alexander Zilik, oriundo de la región de Kiev, quien fue reclutado y se encontraba bajo las órdenes del teniente coronel ucraniano, Maxim Kirilovets. El sospechoso confesó que planeaba detonar dos artefactos explosivos de fabricación casera equivalentes a 1,5 kilogramos de TNT, de manera combinada, aunque no se ha precisado el lugar exacto donde lo pretendía hacer en Rusia. Para introducir este mecanismo de detonación en territorio ruso, Zilik cruzó anteriormente la frontera del país de forma ilegal en compañía de Kirilovets y otros dos efectivos de la inteligencia militar ucraniana. El arresto fue efectuado tras ingresar nuevamente al territorio de Rusia, mientras se dirigía al lugar previsto para cometer el acto terrorista que portaba consigo elementos explosivos. Además, el FSB detalló que también arrestó a otros dos agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania, identificados como Sinovich, Kovil y su hijo Igor, quienes apoyaban la operación mediante la recolección de datos, fotografías, filmaciones sobre infraestructura de importancia estratégica en Rusia, según los diarios internacionales rusos. Mucha atención porque en las últimas horas se conoce que Rusia y los miembros de la ASEAN realizan ejercicios navales conjuntos en la historia en Indonesia. Rusia y los miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático empezaron ejercicios navales conjuntos, los primeros en la historia entre estos países que se dividirán en dos partes, una en aguas territoriales de Indonesia en la región de Sumatra del Norte y se prevé que duren hasta el 3 de diciembre. Serán de manera virtual y otra marina. El representante permanente de la Federación Rusa ante la ASEAN, Alexander Ivanov, quien asistió a la ceremonia de apertura junto a la embajadora de Rusia en Indonesia, Lyudmila Borbyova, detalló que en los simulacros participará el buque antisubmarino del Admiral Pantelev, perteneciente a la flota del Pacífico de la Armada rusa. Estos ejercicios tienen que ver con la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región, informó Ivanov, citado por TAS. Estamos abriendo una nueva página de nuestra asociación estratégica. Asimismo, el diplomático dijo que estos simulacros tienen el objetivo de practicar la interacción entre la Armada de Rusia y la Armada de los países miembros de la ASEAN para garantizar la seguridad de las actividades marítimas y de navegación. Por otro lado, por parte de la flota de la Armada de Indonesia, el contralmirante Al-Dub-Rasid, declaró que los ejercicios conjuntos van a mejorar la interacción y el entendimiento mutuo de los militares rusos y de la ASEAN, así como fortalecer la amistad entre ellos. De acuerdo a Ivanov, la decisión de organizar estas maniobras se tomó durante la Cuarta Cumbre Rusia-ASEAN, que se llevó a cabo a través de videoconferencia el 28 de octubre, coincidiendo con el 30 aniversario del establecimiento de relaciones entre Rusia y la Alianza Regional. Mucha atención porque en las últimas horas se conoce que Rusia destruyó un satélite militar estadounidense. David Thompson, quien funge como subjefe de las Fuerzas Espaciales Estadounidenses para Operaciones Espaciales, dijo que el ejército ruso utiliza su tipo no identificado de complejo de combate láser y ha derribado una nave espacial militar estadounidense. Thompson probablemente implica el uso del complejo láser Pérez, que recientemente entró en servicio con el ejército ruso, pero su alcance es limitado en relación con el cual Thompson informa otra versión. Según el subjefe de la Fuerza Espacial de Estados Unidos para Operaciones Especiales, en 2019 se descubrió una pequeña nave espacial rusa que también podría utilizar armas láser contra un satélite estadounidense. Según el informe de Gazzetta, según Thompson, en 2019 Rusia supuestamente instaló un pequeño satélite a una distancia tan cercana del satélite de seguridad nacional estadounidense que la Casa Blanca no sabía si estaba atacando o no un objetivo pequeño y luego disparó contra un proyectil. Está claro que los rusos nos estaban enviando una señal, dijo Thompson. Al mismo tiempo, Occidente proporciona absolutamente ninguna evidencia de que esta arma fuera realmente utilizada por Rusia, sin mencionar el hecho de que hoy en día existen en absoluto armas capaces de alcanzar objetivos en el espacio, según el diario Avia.pro. Mucha atención porque el despliegue de armas modernos en las islas Kuriles no le va a permitir la captura de las islas a Japón, incluso con el apoyo de Estados Unidos y era la sorpresa que le tenía Rusia al ejército de Fumio Kishida en las últimas horas. El intento de Japón de ejercer presión, según Avia.pro, no solo política sino también militar sobre Rusia, terminó en un completo fracaso para Tokio. Al final, resulta que mientras Japón estaba tratando de amenazar a Rusia con la toma del grupo de las islas Kuriles, Rusia ya había acumulado un potencial de defensa significativo en el territorio que ahora puede destruir fácilmente barcos enemigos a distancias de 700 kilómetros si los aviones incluidos los bombarderos estratégicos estadounidenses B-2 y F-35, que podrían ser arremetidos a distancias de hasta 400 kilómetros, es decir, mucho antes de que puedan hacer algo. Hasta la fecha, según Avia.pro, Los sistemas de misiles costeros rusos y los sistemas de misiles antiaéreos tras armas de misiles tácticos, los cazas y grandes unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia están desplegados por las islas Kuriles. Esto incluso en teoría no permitiría que Japón y los aliados reclamen la toma militar del territorio. Obviamente tanto Japón como Estados Unidos lo entiende, ya que estos países ni siquiera intentarían acercarse a las llamadas islas en disputa. Por otra parte, Japón ni siquiera intentan acercarse a las islas llamadas en disputa por parte de Japón. Tokio y Washington entienden que Rusia atacará de inmediato y será más tarde para averiguar quién y por qué violó sus aguas. Por el momento Rusia tiene el potencial suficiente para arreglar grandes problemas para Tokio, señala el especialista Avia.pro. Llegamos a la parte final de este video. A ustedes muy amables y muchísimas gracias por llegar a la parte final de este contenido. Si les gustó, por favor, los invito a que nos dejen la manito arriba y que nos dejen su comentario en la cajita de respuestas que es importantísimo para la cobertura del video y nos ayuda a crecer a nosotros en esta plataforma. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!